Una fotito con el salvamento marítimo, pero allí, ¿no? ¿Eso no es el Mediterráneo, no es esto, eh? ¿Cómo no visitar en el parque, en el muelle de la Restinga, a los distintos actores que contribuyen a hacer un poco más humano el gran drama migratorio que se vive? Con ese corazón solidario y empático de los serreños, pero también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio de Salvamento Marítimo y Voluntarios de la Cruz Roja. Las personas que acogen a quienes llegan en condiciones enormemente duras, enormemente difíciles. Las personas que buscan el que todo pueda desarrollarse de la manera más humana posible. Les he trasladado el agradecimiento del conjunto del gobierno, la convicción de que este es uno de los grandes asuntos que tenemos por delante en Europa. Pero también que desde el punto de vista de la solidaridad, desde el punto de vista de la gestión correcta de las personas, necesitan poder contar con no solamente el resto de las administraciones autonómicas y del gobierno nacional, sino de la respuesta europea en la que venimos trabajando desde el gobierno desde hace mucho. Es quizá una de las cuestiones que impactan más cuando se ve de cerca. Ayer llegaron personas en distintas pateras, en cayucos. Hoy están aquí en el puerto después de haberlas atendido los restos de esas embarcaciones. Y como digo, creo que es importante el conocer de cerca aquello de lo que estamos hablando.